El evento de ventas del Día de los Presidentes de Chulavista Honda ya está en marcha. Ven a tu super tienda gigante en Chulavista y admira nuestra emocionante línea de Handas, incluidos los nuevos modelos híbridos. Hemos descontado todos los precios de vehículos nuevos, pero solo para esta venta, incluido el inventario entrante y pedido especial. Tenemos algunas de las mejores selecciones de autos en todo el sur de California y aquí mismo en el área de San Diego. Experimente la diferencia durante el evento de ventas del Día de los Presidentes en Chulavista Honda. Gracias.